¡Suscríbete! Un pene chaparra Un pene chaparra Esto de joven Una tita chaparra Y yo por la calle y dibujábamos titas chaparra en los cristales de los coches Ventanillas y... ¿Titas chaparra? Una tita chaparra que todo era igual Y le poníamos chaparra Cuando hizo primer corto se le ocurrió que podría ser la productora de chaparra en entertainment Y el primer logo que salía en las películas que en una de estas sale era una picha dorada dando vueltas Pero luego el Dani vio que eso era demasiado un poco así pasado de vueltas y decidió hacer una ch cambió el logo por una ch y quitó la tita chaparra La gente cuando vio chaparra y chaparra que quiere decir pues una tita ahí Pero era por dibujarla en mi pueblo las paredes aún hay titas de cuando íbamos a lo que hemos hecho por ahí y las dibujábamos con sprites ¡Chaparra! 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 ¡Chaparra!